Bueno, escúchame, hay una canción, hay una canción que de un tiempo esta parte es súper conocida, súper famosa y suena así. ¿Qué sabés del camión de Germán? No, me tiene, mirá que mis pareces, yo soy prácticamente río, acá, ¿no? Me tiene la bola en una época el camión de Germán. Prendía la, mira, baja, baja, Mura, baja, baja. Iba, iba a prender la hornalla, prendió la hornalla y... Tiene el camión de Germán, pasa la vida... Iba al baño, me sentan y no hago la cadena, tiraba la cadena... Tiene el camión de Germán... Y hice un flete, una mudanza en casa y le digo, che Jorge, fletero, ¿en qué viene? Tiene el camión de Germán... Sergio Galleguillo, pocas veces te han presentado así, no me digas. No me digas, ¿por qué no me avisa? ¿Qué pasa que no tengo que bancar, amigo mío? Hola, Sergio, ¿cómo estás? Hola, Sergio. ¿Qué haces, flaquito querido? ¿Cómo están todos ahí? Muy bien, muy bien. Contento de tenerte. Físicamente, Sergio, ¿dónde estás vos? En la capital de la Rioja, en mi granja. En el camión de Germán. No iba a decir el camión de Germán, porque yo estaba al flaco, o sea que yo no quería hablar más del camión de Germán. No, no, en serio, ¿estás en la Rioja? Sí, en la capital de la Rioja, en la granja que está cerca del aeropuerto. Es una granja que vivo ahí tranquilo con todas mis cosas. Ahí estamos en cuarentena todos desde hace ciento y pico de día. Calculo que vamos a seguir porque ahora aparece un nuevo caso en la Rioja, así que estamos a la mano. Claro, yo te iba a decir, venían bien ustedes y ahora un caso nuevo. Bueno, recordamos lo que fue el cosquín de este año, este año en donde se festejaron los 60 años del cosquín y esa noche dedicada a la chaya, esa noche dedicada a la música de la Rioja, en donde vos fuiste el gran protagonista. Por eso y por tantas otras cosas que queríamos hablar con vos. Qué buen recuerdo, eso fue una de las últimas presentaciones, ¿no? Porque después ya empezó... Vino la pandemia. Claro. Sí, claro. Cosquín fue en enero y yo hice mi último show el 5 de marzo. A partir de ahí ya nos podemos salir a algún lado. Pero bueno, la verdad es que es algo muy bonito que me pasó en estos años en Cosquín, de cumplir lo mejor que me puede pasar, tener una noche mía en un camión de Germán, que iba a ir en un camión, te lo juro, flaco, iba a ir en un camión y ya me lo dejaron subir. Está bien. Hablando del camión de Germán. ¿Cómo nace esta historia? ¿Cómo es? Contame la posta del camión de Germán. Bueno, hay dos versiones. Una porque el camión existe, todavía está. Germán Nieto es el dueño del camión, un cantor acá de la Rioja. Está... El camión existe. El autor es el Picasso y yo soy el éxito, pero el tema fue grabado por muchos artistas riocanos. Y un día me voy a la cancha, un día me voy a la cancha y veo un clásico, que mi amigo ahí va a la cancha y está por Andino y Teche. Y bueno, vamos. Y voy y compro la famosa mandarina y entro en las barras. Y en las barras había chicos que tocaban trompetas, los lloros grandes, hacía... Matadero, matadero, lo cantaba. Y yo, qué buen ritmo ese lenguaje musical, qué sé yo. Y yo, si lo pongo más lento... Me voy a mi casa. Cinco minutos de fútbol, mamá, me vine a hacer una maqueta con ese ritmo y nunca pensé que iba a llegar a esto. Llego, se lo presento a mis músicos y me dicen, no me gusta, no sirve un tema horrible, así me decían, no puedes creer. Y bueno, la verdad que salió un golazo y hasta el día de hoy, como en el paso del fraco, ¿puedes venir? Claro, hoy es un hit, un éxito, todo el mundo lo sabe. Ese estribillo, cuando logran esas cosas, las canciones, es porque ha pegado muchísimo. ¿Seguís en contacto con los tequis? ¿Seguís en contacto con toda la gente que hace este tipo de música tan divertida como la que vos haces en este tiempo de cuarentena? ¿Siguen ustedes los músicos en contacto? Sí, claro. Pero antes te quiero contar una cosa. O sea, que me voy a, estábamos en vacaciones con mi familia, digamos, en Caribe o en Brasil, y en Brasil me pasó que sentíamos los chiringuitos por la playa, para papá, y la gente lo bailaba. Y ellos se enteran que soy yo, o me matan por la música, o me visitaban porque era, hasta en su lado. Y estábamos en el Caribe con mi mujer, que vive mi hija allá, y han aparecido, claro, no hay nadie argentino, qué bueno, qué sé yo. Estábamos ahí con otra gente, y uno aparece un salteño. Yohano, las veces que me ha hecho Tomás por vos, y el cabrón es que me ha sonado en el celular de él. Estamos en contacto, estamos en contacto con todos los chicos, con los tequis, sobre todo los grandes amigos, los chequeños. Tengo un grupo con ellos, y estamos en un grupo que son los personajes de los Tucutucu, los cuatro de Córdoba, hasta Facundo Toro. Pero estamos todos, estamos todos, la verdad que siempre en contacto y haciendo cosas. Aparte me parece que los une algo en común, que es la buena onda, porque todos son muy parecidos, tengo una enorme disposición para todo, ¿no? Para emprender cosas nuevas, para reinventarse, para ayornarse a los tiempos, para todo. Aparte es imposible no encontrarse, porque ellos viajan mucho, hacen muchas giras. Ayer hablaba con Walter Sader de los tequis, y me contaba eso, que bueno, cómo extrañan los viajes, la gira, el contacto con la gente. Eso debe faltar mucho, ¿no, Sergio? Claro, yo, en mi caso, por ejemplo, yo siempre tomo meses sabáticos, pero uno, dos, no tanto, ¿viste? Claro, sí. Pero la verdad que se extraña esa parte, ¿no? Porque uno está hecho, está realizado, como artista, como todo, pero si no cantas, es como que te falta ese momento. Yo también extraño muchísimo esos lugares, pero lo que tenemos que hacer ahora es cuidarnos. Bueno, y justo veníamos bien por hacer cosas más con la gente, con los pibes del campo, y te aparecen estas cosas que te bajonean, pero por ello. Yo vivo en La Granca, estoy encerrado en un lugar grandísimo, y me pongo en partida con otras personas que están realmente muy mal, y bueno, eso es lo que me da preocupación. Somos alegría nosotros, flaco, es lo que te pasa a vos, somos alegría y no podemos estar. Claro, claro. Estaba pensando, va a haber que suplantar la harina en la chaya, porque con este tiempo de pandemia, alcohol en gelo vamos a tener que tener en la chaya. Plasma, se van a tirar plasma. Con plasma, plasma. Con plasma, ya. Con plasma, y vos sabés que tengo, vuelve a reír, Flaco, no te me rías, por favor, ¿no? No, no, no. El rey de la chaya, me apuesta a mí, el rey de la chaya y mi mujer es celíaca. ¿En serio? No, es muy bueno. ¿Es broma o en serio? No, no es broma, me he segundado que sea broma. ¿En serio? Ella es importante del gluten, aunque no lo crees que estamos haciendo. Ay, qué bueno. De almendra o de, ¿cómo se llama la otra? De mandioca. Sí. Nada de harina como. Sin gluten. Chaya y sin gluten. Bueno, pero hay que hacer... Eso es que en Casa Guerrero... Hay que hacer el festival de la chaya, pero sin gluten. ¡Chao! Bueno. Flaco, te voy a llevar a coger para que diga chaya sin gluten, por favor, me encantaría. Estoy esperando que me... Estoy esperando... No, no, me invitó. Me invitó una vez el cumpleaños que hace él, que organiza él. Pero bueno, me tenés que invitar de nuevo. Yo quiero estar ahí en su cumpleaños. O en Cosquín con vos, cantando el camión de Germán, pero en reggaetón, a la voz. Me encantaría. Me encantaría. O el tra, ¿viste? Yo hago mi talla, por ejemplo, viene el camión de... Vamos, vamos con un poquito de camión de Germán para despedirnos, ¿eh? Para Alegría del Flaco, el camión de Germán. Sergio, un abrazo. Gracias. Vamos. Niña que chaya, por la mañana, mis corazones... ¡Seguí, Soppa, el Flaco, bailo! Si hubiera andado del fuego, tan podre, pero... Don Quintés Amor, Don Quintés Amor, dice que quieren quemarlo a la tarde. Se oye la propagación. No, no, no. Buenos días. ¡Qué grande, Sergio! Gracias. ¡Vamos, Sergio, querido amigo! Gracias, muy amable. Te esperamos en este bar. Un gusto de escucharte, un gusto de verlo. Un beso muy grande a todos. Córdoba, Flaco, te quiero un montón. Por supuesto que toda la audiencia general. Gracias a vos. ¡Chau, Sergio! ¡Chau, Sergio! ¡Nos vamos a la pausa nosotros! ¡Vamos al camión! ¡Vamos, vamos a la pausa! ¡Vamos al camión! ¡Vamos al camión! ¡Vamos al camión de Germán! ¡Es que nos vamos! ¡Vamos al camión de Germán! ¡Vamos a la vida!